Hay oportunidades todavía de mejoras como por ejemplo mirar si a través de algunas energías fotovoltaicas podemos nosotros disminuir el consumo de energía normal si no nos pasamos a una ambientalmente más segura y además a largo plazo más económica también. Vamos a seguir explorando a través de los equipos de trabajo de este momento posibilidades que nos permitan a largo plazo beneficiar ambientalmente y por qué no de pronto económicamente a largo plazo también proyectos tan importantes como este.